Creo que fue el chino que arrancó En esta noche despejada No necesito más Tus ojos brillan como el faro Proyectando las estrellas Mi verdad yo quiero confesar Buscaré la forma de llegar a ti Renacer acompañado Con la brisa de tus manos La mañana pasa a saludar Y así nos levantamos a vivir Renacer